Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas, a quienes nos acompañan presencialmente, a las personas que están por el streaming, también al comité organizador. Esperamos que sea una buena jornada. Hoy día estamos en el segundo día de nuestra Jornada Nacional de Demencia. Como ustedes pueden ver en el programa, tenemos un panel que da inicio a este segundo día de investigaciones actuales en personas con demencia y con investigadores chilenos. Entonces, para nosotros es muy importante también acercar a la academia, sobre todo a la frescura que nos da también saber que se está produciendo conocimiento situado con perspectiva también territorial. Para ello, tenemos un panel de lujo, a mi gusto. Los voy a presentar al tiro para que vayan después pasando nomás a la presentación cada uno. Nos acompaña José Miguel Arabina. Él es candidato a doctor del Departamento de Social and Behavioral Science de la Escuela de Salud Pública de Yale University. ¡Qué elegancia, José Miguel! Su presentación tiene que ver con una temática muy importante y muy actual. tiene que ver con determinantes sociales y reducción del riesgo de demencia. La segunda presentación está a cargo de Jan Gajardo, un conocido por todos acá en la casa y por todos aquellos que estamos en relación a la temática. Jan es investigador de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián e investigador adjunto del Instituto MICARE. La presentación de él tiene por título Estudio de la Implementación de Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia. Es un FONIS. Y por último, también una conocida y querida investigadora chilena, Claudia Miranda, académica de la Universidad Andrés Bello y directora del Instituto MICARE. Nos va a presentar salud mental en personas cuidadoras informales de personas con demencia a resultados de una intervención psicosocial. Así que es un panel bien interesante, bien importante. Además, nos gustaría que ahí ojalá surgieran hartas preguntas y sobre todo hartas ideas al respecto. Antes de comenzar, eso sí, nuestra autoridad desde la Subsecretaría de Salud Pública nos grabó un video de saludo desde el Ministerio a los participantes y nos gustaría compartirlo con ustedes. No se ve por acá. Hola a todos y todas las representantes y referentes de salud mental y personas mayores de los servicios de salud presentes, así como a los equipos de la Serenity que nos acompañan. También a los equipos de atención primaria y de especialidad que participan en esta Jornada Nacional de Demencias 2023. Estamos muy contentos y agradecidos por su participación porque es fundamental para dar una respuesta coordinada para la atención integral de las personas con demencia y las personas que acompañan el proceso de esta enfermedad. En este sentido, la articulación de los distintos niveles de atención es clave para dar esta respuesta integral que considera además el trabajo intersectorial como aspecto central. El GES 85 nos ha permitido avanzar en equidad, oportunidad y el acceso igualitario a los servicios de atención. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. Por eso estamos avanzando en el fortalecimiento del modelo de atención para dotar a la red de mayores capacidades para el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de todas las personas independientemente de su origen socioeconómico. El tratamiento de las demencias como un problema de salud pública requiere de una acción decidida y conjunta. Debemos reconocer la importancia de estas enfermedades y su impacto en la sociedad. Es responsabilidad de todos nosotros promover la conciencia, la investigación, el apoyo y la atención adecuada para las personas que viven con demencia y sus cuidadores. Juntos podemos marcar la diferencia y construir una sociedad más inclusiva y solidaria para todas y todos. Gracias por su atención y compromiso en esta importante cosa. Bien, entonces, agradeciendo las palabras de la subsecretaria, damos inicio a la primera presentación. Como les decía, don José Miguel Aravena nos va a presentar terminantes sociales y reducción del riesgo de demencia. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a esta instancia. Hola, buenos días. y vamos a hablar de forma particular de lo que es la reducción del riesgo de la demencia y cómo los determinantes sociales influyen en la posibilidad de reducir el riesgo de presentar una demencia. Les voy a hacer una pregunta ahora. ¿Se puede prevenir la demencia? ¿Sí? ¿Quién cree que es quien que levante la mano a hacer un conteo? Uy, no veo tanto optimismo, no veo tanto optimismo. ¿Se podría prevenir la demencia o no se podría prevenir la demencia? La verdad es que para poder entender si podemos prevenir o no la demencia, lo primero es que comprendamos cuál es el origen o de dónde viene la demencia, cuándo comienza la demencia. ¿Sí? Y la demencia, en nuestras concepciones más iniciales o por la presentación sintomatológica que tiene, usualmente se suele asociar a una enfermedad que es puramente del cerebro. ¿Sí? O ya sea por la presentación, manifestaciones neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer, que suele ser el tipo de demencia más frecuente, solemos asociarlo como si fuera una enfermedad que es únicamente del cerebro. No obstante, hoy en día ya tenemos una noción mucho más clara de que la demencia, y especialmente la enfermedad de Alzheimer, son enfermedades que son complejas, en términos de que son una interacción entre factores que son personales y ambientales, lo que terminan impactando en situaciones que son de salud corporal y salud mental. Y esas situaciones de salud mental y salud corporal van a afectar en tres componentes principales que lo vamos a llamar reserva fisiológica. Esa reserva fisiológica está dada por tres grandes pilares. Antiguamente nosotros hablábamos de este concepto de reserva cognitiva, cuánto mi cerebro puede soportar los abates del tiempo o los cambios que se van dando, cuáles son las estructuras que tiene mi cerebro que se van desarrollando desde que yo soy pequeño, que me permitan después en el tiempo mantener un cerebro más sano. Pero ese es solo un componente. Antes nosotros basábamos todos nuestros modelos en que esa era la primisa, que yo podía mejorar la reserva cognitiva. Hoy en día sabemos que existen otros sistemas que están implicados en la salud del cerebro y que no tienen que ver necesariamente con el cerebro en sí mismo, tienen que ver con la salud corporal. Uno son los sistemas cardiovasculares, ya sea por la perfusión sanguínea que llega al cerebro, ya sea por el envío de señales químicas que influyen en lo que es la neurogénesis o la neuroplasticidad, o ya sea porque la salud de los vasos vasculares del cerebro es fundamental para mantener una buena salud del cerebro. Y el segundo es lo que es la inmunosensencia. Y la inmunosensencia lo vamos a entender como son los cambios del sistema inmune a medida que vamos envejeciendo. Y hoy en día sabemos que esos cambios del sistema inmune son mediadores muy relevantes del proceso neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, la fosforilación de la proteína tau es totalmente dependiente de la respuesta que tiene nuestro sistema inmune a nivel cerebral. Entonces, nuestra resiliencia o nuestro punto de resistencia para poder presentar o no una demencia depende en gran medida de estos tres factores. Sistema cardiovascular, sistema inmune o la inmunosensencia y la reserva cognitiva que viene siendo otro pilar más. ¿Podemos prevenir la demencia o no? La verdad es que es difícil hablar de prevención. Siempre es una palabra que genera mucho debate, sobre todo aquí que tenemos harta gente que trabaja en salud pública. ¿Cierto? ¿Podemos prevenir alguna enfermedad en sí misma? Quizás las que son asociadas a accidentes eventualmente podríamos decir eso es más prevenible, pero una enfermedad que es crónica, ¿cuánto podemos prevenirla? Lo que sí podemos hacer es reducir el riesgo. Y cuando hablamos de reducir el riesgo quiere decir que tenemos una persona que tiene una mayor reserva fisiológica y una persona que tiene una menor reserva fisiológica. El que tiene una menor reserva fisiológica va a llegar antes al punto de comenzar a presentar síntomas clínicos de una demencia en comparación a alguien que tiene una reserva fisiológica que es más alta, que probablemente va a llegar a un punto más tardío a presentar esos síntomas clínicos. ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque una demencia a una edad temprana es muy diferente a una demencia que se presenta a una edad tardía. Las demencias en edades tempranas suelen ser galopantes y avanzan de forma rápida. Las demencias que son a edades tardías suelen ser mucho más paulatinas en el tiempo y progresivas. Y eso hace una diferencia en términos de la calidad de vida de las personas y en términos también de los entornos de cuidado y los costos de salud. Bien, ¿quién tiene más riesgo de desarrollar demencia? Si tomamos en cuenta cuáles son los factores de riesgo, estos se dividen en dos. Factores que son desconocidos y factores que son no modificables. Esos hoy en día cuentan por cerca del 55 al 70% de los factores. O sea, tenemos más incertidumbre que certeza al día de hoy. No obstante, tenemos algunos factores que llamamos potencialmente modificables. No voy a decir que son absolutamente modificables, vamos a hablar de que hay un potencial de modificación. Y esos se considera que abarcan de un 30 a un 45% del riesgo de desarrollar demencia. O sea, en la eventualidad, si yo abordara todos esos factores modificables, yo podría reducir de un 30 a un 45% del riesgo de desarrollar demencia. Es alto. Bien, hablemos un poco rápidamente de los factores que son no modificables para que nos quede un poco la película más clara. Uno, en la edad, que es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia. Si se dan cuenta, a medida que aumentan los años, y ustedes lo saben muy bien, la probabilidad de presentar demencia incrementa. El sexo también, las mujeres presentan más riesgo de desarrollar demencia, pero ojo, ese riesgo de desarrollar demencia en las mujeres suele observarse de forma mucho más clara en edades que son más tardías. Entonces existe mucho debate si ese riesgo que tiene la mujer de presentar más demencia son factores biofisiológicos asociados, por ejemplo, a la menstruación. O si es más bien el hecho de que los hombres viven menos y las mujeres viven más tiempo. Entonces tienen más tiempo para desarrollar demencia. O el tercer factor que lo vamos a estar explicando un rato más es que las mujeres históricamente han estado expuestas a muchos determinantes sociales de salud, como por ejemplo baja educación, sin ingresos económicos, violencia. Esos son factores que también van a influir en que alguien pueda presentar un mayor riesgo de tener demencia. La historia familiar, por supuesto, y tenemos algunos genes también. Ahora, cuando hablamos de genes, no tenemos un gen, tenemos familias de genes. Y estos genes van a depender del tipo de demencia. Por ejemplo, la demencia frontotemporal es una demencia que tiene un fuerte componente genético. Si es una enfermedad de Alzheimer temprana, esos son genes que son mucho más raros. Cuando alguien presenta una enfermedad de Alzheimer que es muy temprana, usualmente tiene un componente genético, pero son raros. Son unos menos del 5% de la población. Y tenemos genes que están asociados a la enfermedad de Alzheimer esporádica. Y la esporádica la entendemos como la demencia que ocurre después de los 65 años. Y de forma particular, me voy a detener a hablar de esto, después van a entender por qué voy a hablar de esto. Hay un gen que se llama APOE4. Y este es un gen que es el gen que se asocia de forma más fuerte a lo que es la enfermedad de Alzheimer tardía. O sea, o la esporádica. Todos aquí tenemos dos alelos de este gen. 2E. Podemos tener E2-E2, E3-E3, E3-E4 o las combinaciones. Todos aquí tenemos eso. Uno viene de la madre, otro viene del padre. Los sujetos que tienen alelos E2 tienen menos riesgo de desarrollar demencia. Sobre todo si son E2-E2. Los sujetos que tienen algún E4, ya sea E3 o E4-E4, tienen casi 15 veces más de desarrollar demencia. Hace poco salió la noticia que el actor que hace de Thor en las películas de Marvel, se hizo el test y descubrió que era E4-E4. Se puso muy triste, se puso a viajar por el mundo para poder... No, es bastante irónico porque en realidad, imagínense lo que es, no importa cuánto dinero tengas en el bolsillo, imagínate que vayas a perder o que tu riesgo de desarrollar una enfermedad como esa es terrible. Entonces, se estima que en la población un 15 a un 25% de las personas tienen a lo menos una copia del E4. O sea, aquí puede haber más de una persona. Me incluyo porque no sé cuál es mi alero. Y en las personas con enfermedad de Alzheimer, que tienen un diagnóstico de Alzheimer, se estima que el 60% tiene este gen. O sea, no es menor. Ya. Con respecto a los factores de riesgo modificables, este es un modelo que salió en el año 2020 por la comisión de Lancet, donde juntó a un grupo de expertos y dijeron, bueno, veamos cuál es la evidencia disponible que existe con respecto a factores de riesgo de la demencia, sinteticemos esa evidencia y veamos cuáles son los factores que tienen más peso. Hoy en día, este es el modelo que es usualmente más utilizado. Y ellos desarrollaron un modelo donde dividen los factores de riesgo de acuerdo a las distintas etapas del ciclo vital. En la edad temprana, presentar una menor educación, es un factor de riesgo o de demencia. En la mediana edad, la pérdida auditiva, el presentar golpes en la cabeza, moderados o severos, la hipertensión, la obesidad, el alcoholismo, y en la edad tardía, tabaquismo, depresión, aislamiento social, sedentarismo, la polución del aire y la diabetes. Y el APOE4, que es como el 7%, pero ese es no modificable, lo volví a mostrar porque después va a hacer sentido cuando le estoy hablando. Entonces, estos son eventualmente factores de riesgo modificables. En nuestro país, un grupo de investigadores hizo el cálculo más o menos de cuál sería la fracción de riesgo atribuible o que podríamos reducir si abordamos estos factores de riesgo, ocupando la Encuesta Nacional de Salud. Ellos estiman que un 45.8% es eventualmente reducible si abordamos estos factores de riesgo. Una estimación bastante optimista. Y si se fijan, la mayor parte de esa contribución se debe a la edad tardía, a baja educación y a factores cardiovasculares, obesidad o hipertensión. Así que los del programa cardiovascular, si es que están por acá, tienen mucho que decir con respecto a la reducción del riesgo de la demencia. Ya. Ahora, ¿qué pasa con ese modelo? Ese modelo nos explica lo siguiente. Mis eventos de salud, mi estilo de vida, están muy relacionados a mi receta fisiológica, por ende, mi salud cerebral y mi probabilidad de desarrollar demencia. Si se fijan en un modelo que está bien centrado en estilos de vida y situaciones de salud, que son como los sospechosos de siempre. ¿Cuál es la pata coja de ese modelo? ¿Qué hace que una persona tenga las oportunidades y la posibilidad de envolverse en estilos de vida saludables? ¿Qué situaciones generan que un sujeto sea más propenso, o menos propenso a presentar situaciones de salud? Los determinantes sociales. Y aquí es donde está quizás la pieza faltante de ese modelo, que es muy basado en la evidencia disponible, y por supuesto, como es evidencia usualmente más de una índole biomédica, tiende a haber una evaluación mucho más potente de factores de salud. Pero en los estudios clínicos, a nadie le interesa saber si es que a usted lo han discriminado. O poco interesa si usted se ha sentido solo. Entonces no lo pregunto. Y como no lo pregunto, no están esos datos disponibles, y si no están esos datos disponibles, ¿cómo los voy a estudiar? Entonces, hablemos un poco de determinantes sociales y el riesgo de desarrollar demencia. Habíamos dicho, uno, la educación. A más años de educación, menor riesgo de desarrollar demencia. ¿Cuál era nuestra primera creencia? O, esto tiene que ver mucho con la reserva cognitiva. Si estudio más, mi cerebro funciona mejor. Y por eso nosotros seguimos prevaleciendo con conductas como haga un puzzle, haga un crucigrama. ¿Por qué? Porque está activando la mente. No obstante, esta relación es mucho más compleja que estudiar mucho, nuestro cerebro funciona mejor. No, no, no. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, la calidad de la educación tiene un impacto en el riesgo de desarrollar demencia. O sea, sujetos que van a colegios de mejor calidad presentan menos riesgo que sujetos que alcanzan los mismos años de escolaridad, pero que van a colegios de peor calidad. Ya. O sea, esto no tiene que ver simplemente con estudiar. ¿Qué tiene que suceder en la vida de una persona para que no termine el colegio? ¿Qué sucede alrededor de una persona que va a un colegio de menor calidad en relación a una persona que va a un colegio de mayor calidad? Hay más cosas alrededor. No va solamente un libro o leer más rápido. ¿Sí? Segundo, estabilidad económica. La gente que usualmente pertenece al quintil más bajo o al 25% más bajo, se ha visto que presenta un mayor riesgo de desarrollar demencia. Y hoy en día hemos visto que algunos factores que son bien importantes, como el nivel socioeconómico que la gente tuvo durante la infancia, es un determinante que es muy relevante. Y que eso nos habla también de la perspectiva de curso de vida que tenemos que considerar cuando hablamos de riesgo de demencia. Otros factores como el desempleo, el tipo de ocupación se ha visto, hay algunos estudios que dicen sí, otros dicen no, no es tan concluyente. El vecindario y el entorno construido. Número uno, la contaminación del aire. Particularmente, esta partícula que se llama PM2.5, que es una partícula que se libera frecuentemente, y este es un estudio que salió hace poquito, mostraba las principales fuentes de PM2.25 y cómo estas afectan al riesgo de desarrollar demencia. ¿Sabe cuáles son las principales? PM2.25 generado por agricultura, tráfico y quema de carbón. Y los incendios forestales, para variar. Y la deprivación del vecindario. Esto parece a ratos medio obvio, ¿sí? Personas que viven en vecindarios donde hay mayor deprivación social o hay más grupos de personas que tienen menos educación, menos ingresos económicos, menos acceso estructural, también tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia. ¿Y el ambiente social y comunitario? Este es un factor que nos encanta mencionar, soporte social, aislamiento social, la soledad, como eventual factor de riesgo o de protección. Los sujetos que se sienten solos tienen el mayor riesgo de desarrollar demencia. ¿Qué pasa con el soporte social y el aislamiento social? Sí, eventualmente es un factor de riesgo, no obstante, todavía tenemos muchas dudas con respecto a si existe un fenómeno llamado causalidad reversa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el sujeto empieza a presentar los primeros síntomas, se empieza a aislar, participa menos. Entonces, no es necesariamente el aislamiento social el que causa la demencia, el aislamiento social podría ser un síntoma temprano de la demencia. Y por eso se observa esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros sobrecaemos en este tipo de promociones que sí, es importante que la gente participe en actividades sociales, que se sienta integrada, es muy relevante para un buen envejecimiento. Pero de ahí a que prevenga la demencia, o que reduzca el riesgo, se los dejo ahí en la mesa. Eventos traumáticos durante la niñez. Son factores que están ocurriendo hoy en día. Y la discriminación hoy en día. Particularmente la discriminación por edad. Los sujetos que se perciben a sí mismos como con un peor envejecimiento, tienen mayor riesgo de desarrollar demencia. Y hay múltiples estudios que ya han mostrado relacionados a la cognición, o relacionados al desarrollo de la demencia. Bien. Tenemos en nuestro modelo nuevamente, tenemos los determinantes sociales que van a impactar en los eventos de salud, los estilos de vida, y en el desarrollo de la reserva fisiológica. Entonces yo me pregunté, o nos preguntamos con nuestro grupo, ¿y qué pasa si alguien tiene un alto riesgo genético? ¿Podrá reducir ese riesgo genético? ¿O si tengo, si soy el Thor de Marvel, estoy sonado, y me va a dar sí o sí la demencia, o no tengo posibilidad de reducir el riesgo? ¿Sí? Entonces, para poder responder a esa pregunta, hicimos un estudio con el fin de analizar si es que la exposición a determinantes sociales favorables reducía el efecto negativo del gen APOE4, o si la exposición a determinantes sociales favorables amplificaba el efecto positivo del efecto APOE2, que es un gen protector. Hicimos una revisión sistemática de la literatura, y buscamos estudios donde incluyeran gente que era E4 o E2, que supieran su gen, que valoran cualquier resultado asociado a salud cerebral, cognición, enfermedad de Alzheimer o demencia, biomarcadores cerebrales, con el fin de saber, bueno, este resultado que vamos a encontrar, ¿tiene un correlato biofisiológico o no? ¿Sí? ¿Y cómo definimos lo que eran determinantes sociales de salud? Ocupamos este marco de trabajo de Healthy People 2023, que divide cinco determinantes sociales de salud. El acceso a la educación y la calidad de la educación, el acceso a cuidados de salud y la calidad de la atención en salud, el barrio y el entorno construido, el ambiente comunitario y los factores económicos. ¿Sí? De esta revisión sistemática encontramos 124 estudios que acumulaban una muestra total de 174.000 personas con portadoras de E4 y 17.000 personas portadoras de E2. ¿Sí? La mayoría de los estudios, por supuesto, fueron realizados en los Estados Unidos. Uy, no se alcanza a ver los demás colores. Bueno, no importa. Pero teníamos una representación del mundo en general. Habían estudios de todos lados, claramente había una representación mucho más potente. Ahí. ¿Sí? ¿Qué encontramos aquí? Que efectivamente, la mayoría de los estudios que evaluaban el acceso a la educación encontraban que cuando un sujeto que tiene el gen E4, que tiene un alto riesgo genético, si ese sujeto termina la enseñanza media, tiene un menor riesgo de desarrollar demencia que un sujeto que tiene el gen, pero que no ha terminado la enseñanza media. Así de potente. Y esto es potente porque nosotros revisamos algunos estudios que evaluaban los años de educación y el número de años de educación no era tan consistente, pero sí era mucho más consistente el alcanzar hitos que tienen que ver con determinantes sociales. O sea, tengo un sujeto que terminó su educación media o la puede postular a un mejor trabajo, que quizás quiere decir también que tiene mejores condiciones laborales, tiene mejores condiciones económicas. O sea, no es necesariamente tampoco más años, es este hito fundamental que yo estoy alcanzando de terminar mi educación. Segundo, la estabilidad económica. Encontramos que no pertenecer a grupos de pobreza. La situación económica que tenían mis padres durante la infancia y tener suficientes recursos para satisfacer necesidades básicas. O sea, cuando un sujeto que tenía un alto riesgo genético presentaba esos recursos, presentaba menos riesgo de desarrollar demencia. El vecindario encontramos que la exposición a contaminaciones del aire, especialmente PM2.5, también se asociaba a un mayor riesgo de demencia o a un menor riesgo de desarrollar demencia. De hecho, hay un estudio donde sujetos que son E4 viven en zonas donde se implementan políticas para reducir la emisión de PM2.5 en empresas y a través del tráfico. Y esos sujetos presentan mejor cognición que los sujetos que vivían en los lugares donde no había restricciones con respecto a la emisión del PM2.5. La exposición a mercurio durante el embarazo y, ojo, vivir en un ambiente más verde, por ejemplo, no necesariamente reduce el riesgo de desarrollar demencia. O sea, no es, yo no voy a solucionar el problema del aire y el riesgo de la demencia plantando más árboles solamente. No, tengo que poner políticas que restrinjan la emisión de PM2.5. Y, en cuanto a lo que son entornos sociales, la percepción sobre la vejez fue un factor que encontramos que sujetos que tenían un alto riesgo genético, que tenían percepciones más positivas acerca de la vejez, tenían menos riesgo de desarrollar demencia. Los eventos traumáticos y, ojo, en este grupo de cuatro no pudimos encontrar una asociación entre sentirse solo o el número de soporte social y el presentar un menor riesgo de desarrollar demencia. O sea, en este grupo que son los de alto riesgo genético, este factor no necesariamente va a reducir el riesgo de desarrollar demencia. O sea, no es suficiente. Ya. Por supuesto que vimos la misma tendencia también en lo que son biomarcadores, no voy a entrar en ese detalle, pero cosas importantes que encontramos. En seis estudios se compararon a hombres y mujeres que eran con alto riesgo genético y que tenían baja educación. Y en cinco de esos seis estudios las mujeres presentaban un rendimiento que era peor, más bajo que los hombres que eran portadores de cuatro y tenían baja educación. Y esto es interesante porque nos habla un poco de la interseccionalidad entre lo que es un determinante social, las construcciones de, por lo menos aquí podemos hablar del sexo nomás, quizás no me quiero aventurar con la palabra género, pero es más complejo. Y también nos pone inmediatamente alerta. Esto puede ser una población que es más vulnerable. Tenemos que pensar que mujeres que tienen baja educación son mujeres que usualmente están dispuestas a, por ejemplo, eventos traumáticos, violencia intrafamiliar. Y encontramos un par de estudios donde mujeres que eran en cuadro, que eran dispuestas a violencia, que habían tenido eventos traumáticos, dispuestas a violencia intrafamiliar, tenían el peor rendimiento cognitivo. Y no encontramos estudios relacionados a aspectos de calidad o acceso a la atención en salud. Y eso es muy relevante porque de todos esos factores que les mostré, quizás alguno de ustedes me va a decir, oye, pero José, yo no le puedo cambiar los años de educación a mis usuarios, a las personas que veo. Yo no los puedo mover de casa, ya viven en ese vecindario. Este probablemente es un factor que nosotros sí podemos cambiar, que es estructural. Entonces nos pusimos a revisar la literatura de nosotros, de, ¿existe algún estudio que haya evaluado la asociación entre la percepción de la calidad de la atención en salud que recibe la persona y el riesgo de desarrollar demencia? Y encontramos que en general la experiencia que tienen las personas con la calidad de atención en salud se asocia al desarrollo de una serie de enfermedades. ¿Por qué? Ya sea por fallas en el funcionamiento estructural, hay poco tiempo para atender a la gente y por ende hay poco tiempo para darle planes que son más personalizados, hay falta de programa para abordar factores de riesgo de la demencia o hay falta de capacitación a profesionales en relación a lo que es la reducción del riesgo o los estereotipos negativos acerca de la vejez. O por el otro lado también están esos factores que son de los propios profesionales, el edadismo, las ideas negativas acerca de la vejez o las creencias negativas acerca de la reducción del riesgo. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 2019 por la Alzheimer Disease International, en el mundo abarcando una muestra más o menos de 17.000 profesionales de salud, el 60% piensa que la demencia es normal y que no es prevenible. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué experimenta la persona mayor? ¿No se realiza el abordaje de factores de riesgo? No hay adherencia al tratamiento. Desconfío, no creo. Y esto lo vimos en una serie de estudios con la pérdida auditiva y el uso audífono, la hipertensión, la diabetes, la depresión, el sedentarismo. Entonces nos preguntamos, oye, entonces la calidad, la percepción que tiene la gente de la calidad de atención en salud ¿se relacionará a un mayor riesgo de desarrollar demencia si está tan relacionado a todos estos factores de riesgo o al manejo y a la adherencia de esos factores? Entonces hicimos un estudio para experimentar una baja, para evaluar si es que existe una asociación entre experimentar una baja calidad de atención en salud y el riesgo de desarrollar demencia. Para eso ocupamos una base de datos que existe en Estados Unidos que se llama Health and Retirement Study y utilizamos gente al comienzo que tenía 60 años sin demencia y la seguimos por 12 años. Y evaluamos la incidencia de desarrollar demencia en el tiempo. O sea, sujetos sanos, ¿cuántos de ellos desarrollaban demencia? Y definimos la experiencia de calidad de atención en salud ocupando dos conceptos. Uno, si la persona había sentido que había recibido un peor trato por parte de profesionales de la salud con qué frecuencia y dos, la satisfacción que él sentía de la calidad de atención que él recibió. Y después sumamos esos dos factores y dividimos a los sujetos en aquellos que recibían una atención adecuada, una atención intermedia y los sujetos que recibían una baja calidad de atención en salud. Por supuesto que encontramos que las personas que recibieron una baja calidad de atención en salud tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia. 1.5 más o menos de desarrollar demencia ajustando por factores sociodemográficos, el tipo de acceso en salud, el nivel socioeconómico, o sea, independiente de todas esas variables, el experimentar una baja calidad de atención en salud se asociaba a un mayor riesgo de desarrollar demencia. Y mayor de nuestra sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que las personas que pertenecían a razas o etnias como la afroamericana, latina, y sujetos que estaban en situaciones sociales más vulnerables eran los que reportaban más experiencias de baja atención de calidad en salud. Entonces, en síntesis, los determinantes sociales son un factor determinante en el desarrollo de la demencia y son, llevándolo a una cosa más práctica, son útiles para priorizar personas que pueden estar en riesgo o que no están en riesgo o que están en mayor o menos riesgo. 2. ¿Qué nos dice esto? Un abordaje en salud para reducir el riesgo de la demencia no es suficiente. Tengo que tener un abordaje que es más integral. Tengo que poder abarcar esos aspectos que son sociales. Tengo que tener una comunicación con los programas sociales que existen. Porque ya nos dimos cuenta, la enfermedad del Alzheimer, la demencia, esto no es una enfermedad simplemente de la salud, es una enfermedad del cuerpo y que donde el ambiente social donde vivimos importa mucho. A nivel estructural, ¿hay gente aquí importante? No, 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 no. Me refiero a influencia política. ¿Sí? Invertir, invertir, ojo, miren, invertir y garantizar recursos para que las personas terminen el colegio, ingresos económicos suficientes para satisfacer necesidades básicas, reducción de la contaminación del aire, especialmente medidas para reducir la emisión de PM2.5 del tráfico, agricultura, y generar ambientes sociales positivos, reducir el edadismo, reducir eventos traumáticos, son medidas tan potentes que incluso van a reducir el riesgo en los sujetos que tienen un alto riesgo genético. Así de fuerte es. Finalmente, modificar la experiencia de atención en salud en personas mayores podría ser un determinante social modificable. Y mejorar la experiencia es algo que se puede mejorar al, digamos, mediano plazo. No voy a decir corto plazo porque si no lo voy a acotar inmediatamente. No. Al mediano plazo podríamos mejorarlo. ¿Sí? A diferencia de los otros factores que se requiere mucho más tiempo para poder ver esa evidencia. Mejorar la atención, o sea, que un sujeto que no se sienta discriminado, que siente que lo atendieron bien y que comienza a adherir a sus controles de sus enfermedades crónicas, es algo que se puede modificar. Ese es el resumen y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, José Miguel, fue increíble, notable. Hay preguntas desde el streaming, pero también desde la audiencia la vamos a dejar al final de las presentaciones, si les parece bien, para que las vayamos también pensando y dándole vuelta. A continuación, entonces, Jan Gajardo nos va a presentar el estudio de implementación de los centros de apoyo comunitario para personas con demencia. Adelante. Hola, muy buen día a todos y todas. Gracias a Francisco y el equipo de salud mental, la subsecretaría por esta invitación. Por supuesto que cuando nosotros estamos desarrollando, tratando de ciertos producir información local respecto de nuestros procesos de salud, de intervención y demás, estas instancias son fundamentales, porque nos ayudan a compartir lo que estamos haciendo, visibilizarlo, recibir retroalimentación y ir construyendo esta comunidad local de conocimiento. Así que gracias por la invitación nuevamente. Y yo, por supuesto, representación de un equipo de investigación que estamos llevando a cabo este estudio FONIS que ha estado abordando el proceso de implementación de un dispositivo bien peculiar en el ámbito de la atención de las demencias, que son los centros de apoyo comunitario para ciertas personas con demencias de sus entornos. La idea es que les quiero mostrar un poco de la génesis de este proyecto y de ciertos resultados parciales que hemos conseguido a partir de nuestra investigación. Como les mencionaba, este es un proyecto de investigación en el marco de los fondos de investigación de la Agencia Nacional de Investigación y, bueno, el equipo con el que estamos trabajando, ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Parte de la Universidad San Sebastián mayormente, quien les habla, Josefina Overt, Teresa Busleme, José Miguel Aravena, ¿lo conocen? ¿A José Miguel? Carolina Barrientos, Franco Mascallano, Jimena Moreno, Felipe Carca, Ignacio Navarrete y un equipo también de estudiantes de enfermería y medicina que son partes también de este equipo. Entonces, bueno, ¿cuál es el...? Quiero partir un poco con el contexto. ¿De dónde surge esto? Acá hay... Esta jornada ha tenido una presencia muy importante de quienes están ejecutando programas políticas, desafíos en torno a la demencia en Chile. ¿Cierto? Sé que hay equipos profesionales, técnicos de los centros de apoyo comunitario mismos. Sé que también hay personas de las unidades de memoria del país, de APS probablemente, subsecretarías, ¿cierto? Quienes han estado ahí a cargo de, como decimos, la bajada, ¿cierto? De las políticas y como ustedes ya lo deben, por supuesto, saber mejor que yo, el tema de las demencias en relación con las intervenciones no es un tema resuelto, ¿cierto? No tenemos una fórmula que incluso ningún país desarrollado de alto ingreso nos pueda decir estos son los dispositivos que se necesitan, este es el protocolo que hay que tener porque la realidad de la demencia es un poco más compleja que el de otros problemas que quizás tienen soluciones un poco más proximales, o al corto plazo. La demencia es un poco más desafiante en relación a que estamos hablando de un problema de salud que es crónico, que no solamente afecta a una persona sino a un entorno, que es dinámica, que va progresando, que lo que sirve un día, el mes siguiente ya no nos está resultando, entonces es un poco más desafiante que lo otro. Por ende, de algún modo el llamado que desde por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, el Mental Health Gap y otros, en el fondo, otros acuerdos respecto del abordaje de la salud mental y las demencias nos llevan a esta idea de que tenemos que ir testeando, probando, innovando en relación con las intervenciones que vamos haciendo. Y bueno, en el marco del Plan Nacional de Demencia han surgido algunas iniciativas específicas para el abordaje de estas como lo son los centros de apoyo comunitario, como lo son las unidades de memoria y como lo es también el énfasis en la atención primaria en salud, como puerta de entrada, como puerta principal. Que es cierto, hasta antes no se veía así, veíamos o entendíamos que la demencia era un problema únicamente factible de ser resuelto a nivel de especialidad y probablemente solamente por el médico o la médica en vez de un equipo trabajando en pos de algo. Antes hablábamos se encontraba mucho nihilismo terapéutico en torno a la demencia, quizás algunas veces lo encontramos aún, o sea, una persona con demencia no hay nada que hacer, no sirve nada, no hay costo-beneficio, ¿qué sentido tiene? Institucionalicemos, mediquemos y listo. Y hoy día afortunadamente la evidencia científica nos da un poco más de elementos para debatir eso, ¿sí? Entonces los centros de apoyo comunitario en este marco de innovación en torno a la intervención en demencias son, cierto, una intervención multicomponente que inicia en el año 2013 una experiencia local en Santiago, ¿cierto?, del centro Quintún con un formato bastante más acotado de centro de día, ¿cierto?, como una experiencia piloto entre Senama y la municipalidad de Peñalolén con la idea de explorar esto, ¿cierto?, de cómo resultaría un centro diurno para personas con demencia tomando un poco la experiencia de centros de día para personas mayores frágiles o sin problemas cognitivos, ¿cierto?, entonces se toma eso y por supuesto que a partir de esa experiencia este dispositivo comienza a complejizarse, ¿sí?, porque las necesidades son muchas, el problema de la demencia es mayor y empieza a mutar de alguna forma a una intervención un poco más compleja. Es así como nosotros en el primer periodo de implementación de este centro diurno para personas con demencia Quintún en Peñalolén, hicimos una evaluación rápida de su implementación con la idea de evaluar, ¿cierto?, de escribir cómo se fue modificando en el tiempo. Entonces, entre el año 2013-2016, que fue su periodo de implementación inicial, vemos que, en efecto, la lógica del centro inicial era esta lógica del centro de día con mayor énfasis, ¿cierto?, con otras intervenciones complementarias, como quizás las visitas domiciliarias, la capacitación al entorno, como las familias y los cuidadores, el manejo de casos. Y luego, a partir de ciertos elementos que le vamos a llamar conductores de la implementación, esto se va transformando, ¿sí?, y hasta ese momento, ¿cierto?, el centro se fue transformando en un programa con un mayor énfasis en el manejo o la gestión de los casos, en que ya, por ejemplo, el centro de día era también una acción complementaria más posible de personalizar, junto con, ¿cierto?, otras intervenciones. Y dentro de, cuando nosotros estudiamos con el equipo, analizamos la situación del cambio que se dio, ¿cierto?, hay aprendizajes y elementos que fueron generándose cambio, como lo fueron un mayor involucramiento con la comunidad, es decir, una mayor comprensión de la población objetivo, ¿sí?, el fortalecimiento de las capacidades técnicas del equipo mismo, ¿sí?, entendiendo que, independiente, estemos trabajando en un nivel primario o de especialidad, quienes trabajamos con personas con demencia sabemos que esto requiere un tipo de conocimiento técnico un poco más allá, ¿cierto?, de probablemente incluso lo que aprendimos en nuestro pregrado. La incorporación de la adidencia científica que en el ámbito especialmente de la intervención no farmacológica es creciente, abundante, cambia muy rápido, hay discusiones muy interesantes respecto de esto. La expansión de la cobertura territorial y también a lo que no es menor que fue la conciencia del potencial impacto en política pública, o sea, entender que estamos implementando algo que es novedoso, ¿sí?, que no tenemos una comparación clara, entonces, bueno, de algún modo lo que nosotros vamos a estar haciendo es lo que va a servir como referencia. Si se fijan, aquí ustedes quizás se preguntan, es como muchas veces pensamos que los programas, que la expectativa de una intervención o un programa es que se mantenga estable en el tiempo, pero la lógica, por ejemplo, de la teoría de ciencia de implementación es que eso no es así, ¿cierto?, es que es justamente al revés, es que hay algunos cientistas de la implementación que dicen una intervención que no se modifica en el tiempo es porque está poniendo resistencia a su propio cambio, ¿sí?, o sea, una intervención tiene que modificarse en el tiempo en relación con sus objetivos, sus componentes, porque todo el contexto también va cambiando, ¿sí?, por ende, debe modificarse y adaptarse en el tiempo y eso muchas veces genera ciertas resistencias y ahí viene un poco esta lógica de tenemos que entonces entender cómo se dan esos cambios o incluso incentivarlos de manera dirigida. En ese momento nosotros también con un énfasis bastante clínico-funcional que tenía, ¿cierto?, la lógica del proyecto inicial evaluamos también algunos resultados, en este caso José Miguel y Marilu Gunich que está aquí presente también la geriatra de Marilu Gunich ellas hicieron aquí una continuidad de ciertos indicadores de resultados y que observamos en un primer grupo de personas que en el fondo participaron de este programa, en este caso las personas con demencia y sus cuidadores. Vimos que, ¿cierto?, el famoso test Minimental se mantenía en el tiempo, ¿cierto?, luego de tres a seis meses, podemos decir algo al respecto, quizás sí, quizás no. En ese momento también se aplicaba el test Time Up and Go para medir riesgo de caída, ¿cierto?, ahí mediado por velocidad de marcha y también ahí se producía una reducción en el tiempo de reducción del riesgo de caídas. En términos de la funcionalidad nos encontraron resultados relevantes y sí notamos reducciones también en las alteraciones neuropsiquiátricas de la persona con demencia, ¿sí?, que nos fue derivando, ¿cierto?, por supuesto, a esta idea entonces de ir entendiendo cómo se fue modificando la idea inicial de este centro que tenía por objetivo en su primer inicio quizás estimular la capacidad cognitiva, ¿cierto?, mantener, aumentar la funcionalidad y que va replanteándose entonces, ¿cierto?, sus objetivos. Y es así como llegamos a esta idea de estudiar entonces la implementación. Y cuando hablamos de estudiar la implementación ¿a qué nos referimos? ¿cierto?, tradicionalmente cuando uno habla de esto muchas veces nos vamos a esto de pensar estos estudios ex-ante que se hacen, ¿cierto?, que ejecuto algo, lo mido al inicio y lo mido al final pero los estudios de implementación dicen eso no es suficiente. Yo necesito meterme en la profundidad de ese proceso, ya en este hilo, ¿cierto?, en el que tenemos una intervención que la tenemos quizás descrita en un papel, la tenemos descrita en un protocolo, tenemos una guía pero cuando yo la llevo a la realidad no tengo idea qué va a pasar, ¿sí? Y ese es el supuesto de base. Y lo más también problemático de eso es que queremos tener los mismos resultados siempre cuando implementamos esa intervención, pero el contexto muchas veces es el que me va a definir los mismos resultados que voy a tener. Entonces voy a tener que la implementación, perdón, que la intervención misma a lo mejor está genial, está súper bien diseñada, tiene resultados claros, pero son nuestras estrategias de, al momento de implementarla, de llevarla a cabo a la realidad, en el contexto, las que van a definir quizás resultados malos, ¿sí? Y no porque la intervención sea mala por sí misma, ¿ya? O al revés, quizás vamos a tener intervenciones que no están tan bien diseñadas, pero que se compensan tan bien con el contexto, con otros elementos del equipo profesional, que desde ahí, o con excelentes estrategias de implementación, que tenemos ciertos resultados, pero que quizás no se deben a la intervención misma, sino que se deben a otros elementos, ¿ya? ¿Qué otro aspecto le importa mucho a los estudios de implementación? Es esta brecha, por supuesto, que existe, perdónenme si esta ilustración no es muy científica, pero creo que refleja de excelente manera la lógica del diseño e implementación centrada en la persona, ¿sí? Entonces aquí tenemos a los stakeholders, los tomadores de decisiones, ¿cierto? Los que diseñamos estas cosas y decimos, bueno, ya pues me encanta, quedó genial, ¿cierto? La implementación, resulta que aquí el bebé está viendo, ¿cierto? una parte fea de sus manitos, ¿no? Y desde afuera el resto pensando que lo hicieron perfecto, ¿sí? Entonces, otra lógica de los estudios de implementación que ha sido bien innovadora es incorporar también la apreciación de los propios usuarios de las intervenciones, entendiendo usuarios no únicamente a los receptores finales, por ejemplo, en este caso, las personas con demencia, sus cuidadores, sino que también los equipos, las personas que están implementando esa teoría, esa intervención, ¿sí? Y desde ahí hay mucha información que recopilar. Entonces, con esos antecedentes, entendiendo que estamos en un contexto en el que el mundo en general está innovando en torno a las intervenciones en demencia, nosotros dijimos, bueno, este mismo tipo de estudio que hicimos en la evaluación inicial del centro Quintún, ¿por qué no lo repetimos para el resto de los centros que se han estado ejecutando en nuestro país? Y es así como surge, cierto, este proyecto de investigación con, cierto, el antecedente de que primero tenemos variados contextos, ¿cierto? Los centros de apoyo comunitario actualmente hay nueve en ejecución desde cierto Coquimbo hasta Magallanes. Entonces, bueno, los contextos mismos de implementación de estos centros son muy variados, tienen también adscripciones distintas en términos de la institucionalidad y tienen también, por supuesto, tiempos de implementación diferentes. Tenemos, en este caso, el centro Quintún, Aligüena en Santiago, cierto, 18 años y luego otros centros que tienen 6 años hasta 3 o 4 años. Entonces, esos tiempos de implementación también desde la teoría nos hablan de que probablemente hay entonces resultados de la implementación que son distintos también. Entonces, quisimos meternos ahí para ver esas diferencias. ¿Qué es lo interesante también que pasa? Que este programa o este programa en realidad, si al ser, uno puede decir pero son poquitos, ¿cierto? ¿Cuál es la cobertura que tiene este programa? Bueno, independiente de aquello, dado que todo programa de este tipo, específicamente en demencia, es imposible pensar que comience su implementación de manera masiva o con una implementación total, ha generado también un interés global, ¿cierto? Ha recibido cierta observación por parte de, por ejemplo, la OCDE, por parte de Lancet en psiquiatría, ¿cierto? en la lógica de poner atención a estos modelos, ¿cierto? Con un poco la idea de que dentro de las recomendaciones generales que hay es que debiésemos ir avanzando hacia modelos que logren vincular los aspectos comunitarios con los médicos, con los clínicos, con los sociales, especialmente en el ámbito de las demencias, ¿sí? Que si se fijan también hace mucho sentido primero con el modelo de salud familiar comunitaria de nuestro país y también con el enfoque del programa de salud mental, ¿sí? Entonces, desde ahí un poco estas organizaciones llaman a poner atención a este tipo de programas y a continuar sistematizándolo y comprendiéndolo, ¿sí? O sea, ninguno nos dice instalen en todos los países estos centros o las unidades de memoria o todo porque, ¿cierto? No tenemos esa certeza de plantearlo así, pero sí nos invita continúe replicando, continúe estudiando, continúe averiguando cuáles son las implicancias que tienen, ¿sí? Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es analizar esos procesos de implementación en aquel momento previo pandemia de 10 centros de apoyo comunitario, actualmente son 9, y bueno, aquí hay un componente teórico que quizás también les puede ser de interés, especialmente para quienes están trabajando en el ámbito de la gestión de estas intervenciones o programas. Nosotros utilizamos modelos teóricos, ¿cierto? De referencia en torno a implementación y lo que estamos indagando son algo que vamos a llamar etapas de la implementación que son dependientes más bien del tiempo y de la madurez o consolidación de un programa de intervención en salud. Tenemos usualmente cuatro niveles, perdón, tres niveles, ¿cierto? Que se habla de implementación inicial, implementación moderada, implementación avanzada, ¿cierto? También tenemos un concepto que son los impulsores de implementación que corresponden a elementos de distinto tipo que constituyen en la historia de implementación de una intervención elementos que han permitido cambio, que han permitido que la intervención se mantenga en el tiempo, continúe y que se vaya modificando. En esa lógica también quisimos mirar la intervención misma y la transformación de sus componentes en el tiempo bajo el supuesto de que se han ido transformando y que también, ¿cierto? Quizás son distintas entre los centros, ¿sí? Que es un poco nuestra hipótesis si quisiéramos nosotros plantearlos de esa manera. La fidelidad a protocolos y orientaciones técnicas que puedan existir. La fidelidad, ¿cierto? En este caso se entiende como de qué manera los implementadores de una intervención mantienen cierta adherencia a, por ejemplo, protocolos, recomendaciones, acuerdos, lo que sea que exista en relación a la implementación de un programa, ¿sí? La pertinencia del programa mismo y la influencia de la pandemia por COVID-19, por supuesto, en su misma implementación. Nosotros utilizamos para esto un diseño de investigación que se llama de enfoque realista con variadas fuentes de información mayormente cualitativas. utilizamos bajo el enfoque realista, ahí les voy a explicar un poquito más de qué se trata de esto, actores en tres niveles, el macro nivel, el meso nivel y el micro nivel, teniendo en el macro nivel a, cierto, el equipo de salud mental, los profesionales que han estado involucrados en la implementación de estos centros, en el meso nivel a las direcciones y servicios de salud y los coordinadores de los centros de apoyo comunitario y en el micro nivel los equipos profesionales de los centros de apoyo y usuarios que en este caso para fines de algún modo con temas éticos desde la NIC nos autorizaron a poder trabajar con los cuidadores familiares. Y entonces, ¿qué hicimos con ellos y ellas? Entrevistas, grupos focales y también revisión de documentación y otros elementos para llegar a este análisis y utilizamos un análisis cualitativo acelerado que básicamente es que, como somos un equipo de investigación grande, tenemos la posibilidad de triangular entre nosotros y nosotras los distintos análisis de categorías, temas que vamos generando a partir de nuestras entrevistas y demás. Evaluación realista, como les decía, es pertinente, elegimos este diseño porque esto es una aproximación a la evaluación de programas que, a diferencia de otros, no parte de un supuesto de resultados, ya no parte esperando un cambio específico en un antes y un después, sino que busca justamente comprender a lo que vamos a llamar intervención compleja en su contexto natural. Busca entender de alguna manera lo que funciona para quién, en qué condiciones y cómo, especialmente el cómo. Y tiene este supuesto de centrarse más que nuevamente en la comparación de los resultados antes-después, que es la tradicional evaluación exante, en los mecanismos subyacentes, qué sucede, cómo razonan las personas que han interactuado con la intervención y cómo se dan esas influencias, cómo se relaciona en este caso, por ejemplo, el contexto de esta intervención con su mecanismo o sus componentes y sus resultados. Entonces, asumimos siempre desde esta mirada que hay una interacción entre contexto y mecanismo. O sea, probablemente si hablamos de, por ejemplo, poner una inyección, estamos hablando de una intervención en salud que probablemente tiene una influencia, recibe una influencia del contexto que es muchísimo menor, respecto de la capacitación a cuidadores de personas con demencia, respecto de situaciones desafiantes en la vida diaria. Por ende, probablemente para evaluar la implementación del proceso de vacunación uno a uno, no necesitamos una evaluación quizás realista y podemos hacerlo mediante indicadores, antes, después, cobertura y con eso probablemente vamos a tener información muy buena. Pero en el caso de este tipo de intervención que es multicomponente, que tiene resultados que todavía estamos también definiendo y discutiendo, necesitamos un poquito más de complejidad. Y eso es un poco lo que esta evaluación nos permite. ¿Qué hemos hecho entonces? Coordinarnos con los coordinadores, valga la redundancia, para poder visitar a los centros, para poder pedirles información mediante levantamiento de información a ellos y ellas, entrevistas primero al coordinador o coordinadora y luego o en paralelo a la persona vinculada al tema a nivel de servicio de salud. Luego visitamos in situ los centros para poder conocer cómo es la realidad física, para poder observarles, interactuar y trabajar con los equipos mismos, lo cual ha sido, por supuesto, muy, muy enriquecedor. Y también en ese espacio entrevistamos también a familiares, usuarios que hayan participado del programa. Entonces desde ahí con estos distintos actores, distintos niveles es que vamos entonces describiendo, analizando estas distintas dimensiones del proceso de implementación. Hasta el momento nosotros hemos podido acceder a completar el nivel macro y hemos ido avanzando despacito en la concreción del nivel meso y micro. Sabemos que, bueno, ustedes también lo saben mejor porque ello, ¿cierto? O sea, el contexto de la pandemia, el año 2021, modificó toda posibilidad de normalidad en términos de la intervención, pospusimos, ¿cierto? visitas y trabajo de campo y retomamos, ¿cierto? 2022-2023 de una manera lenta porque también entendemos que cada centro de salud también está de algún modo retornando a ese espacio de atención, de funcionamiento previo o también están sus propios procesos de evaluación de cómo se van a adaptar luego de esto que vivimos, ¿cierto? Entonces, ha sido un proceso lento que hasta el momento nos ha permitido tener ya un diálogo directo y trabajo de campo programado con cuatro centros, cuatro de los nueve centros, estamos en los otros centros aún gestionando aspectos de acceso por validación ética, comités y otros temas ahí administrativos, y esto nos ha llevado a que en el mesonivel hemos accedido a dos profesionales de servicios de salud, tres coordinadores y en el micronivel hemos hecho ya dos grupos focales con 16 profesionales y hemos trabajado con ocho cuidadores familiares. Entonces, esto suena quizás poquito desde el N, pero la cantidad de información es enorme porque las personas no solamente nos informan de su dispositivo, nos informan también de todo lo que tiene que ver con el dispositivo aparte. Entonces, ha sido muy enriquecedor y en ese sentido nosotros los centros que hemos podido acceder ha coincidido que son los centros que tienen más tiempo de implementación y así que los centros con los que hemos trabajado hasta el momento son aquellos que están en una etapa más avanzada o ya instaurada de implementación con cierto nivel ya de consolidación de sus protocolos, de sus procedimientos, con equipos más bien estables, con impulsores que tienden a ser comunes dentro de los cuales está por ejemplo la capacidad de agencia y vinculación con la red como van dando lugar al centro en el espacio real que tienen de atención de sus usuarios. La misma por ejemplo pandemia es otro impulsor de implementación importante y entre otros elementos que hemos podido ver. La intervención y la transformación de los componentes ha sido también en los centros interesante observar. Hemos visto que tal como un poco mostraba yo en la primera evaluación que hicimos el centro en sí mismo la intervención ha ido mutando ha ido transformándose con un énfasis en el individuo con el diagnóstico de demencia hacia una intervención un poco más compleja que tiende a tomar como prioridad la gestión y la capacidad de cuidado del entorno familiar. De igual manera el vínculo con los recursos que existen en la comunidad y en esa lógica el centro o el programa se va significando como una catapulta como un potenciador de ciertos recursos de esa familia en su contexto con harto énfasis como les decía en este cambio de la mirada inicial de ideación del programa que partía desde esta lógica más bien funcionalista de la capacidad de la persona hacia más bien esta posibilidad de optimizar los recursos de cuidado y de la sustentabilidad de ese cuidado en la familia. La fidelidad a los protocolos y orientaciones técnicas es probablemente donde encontramos algunos resultados más interesantes porque ahí en el nivel meso y especialmente en el micro se plantean que han ocurrido muchas adaptaciones del programa. Se plantea que de algún modo cada programa ha tratado no, no ha tratado ha modificado ha adaptado las orientaciones los lineamientos la información previa existente de acuerdo a su realidad local y siendo que a nivel macro el programa en términos tiene más bien una estabilidad porque de algún modo los lineamientos se mantienen más bien ahí en el tiempo pero por supuesto al momento de llegar a ese contexto aplicado real se ha producido algún cambio también observamos que hay diferencias en la aproximación a la intervención de los distintos centros pero que en la línea de los impulsores se debe a que enfrentan también desafíos que son similares por ejemplo uno de los más importantes tiene que ver con la referencia y contrarreferencia ¿cuál es el perfil del usuario? ¿cuál es el perfil ideal de este usuario? incluso desde su origen abarcamos una comuna o nos abrimos a otra o tengo usuarios que están llegando derivados de la APS que quizás vienen con ciertos criterios o ciertos perfiles y desde otros contextos llegan otros entonces ahí también hay diferencias que por ejemplo los centros han intentado de algún modo subsanar mediante también la incorporación de protocolos específicos en sus lugares la pertinencia del programa es muy alta lo único que de algún modo identificamos acá como una comunalidad es la tensión que por supuesto la instalación del GES 85 tiene en términos del cambio del perfil de los usuarios por ejemplo en términos del nivel de gravedad de la demencia la canastización ¿cierto? que ocurren que quizás se tensione un poquito esto la atención de los cuidadores y como eso se institucionaliza pero el programa se ve muy pertinente tanto por parte de sus implementadores centrales como el nivel más micro y lo que es más importante en este caso por los usuarios mismos ¿cierto? cuando uno interactúa o al entrevistar a los usuarios uno podría pensar que en efecto hay un sesgo de voluntario muy importante ¿sí? en que van a ir por supuesto a decir lo mejor que pueden de los centros para con esta idea ¿cierto? de apoyarles o de no perder esa intervención que en efecto en algunas instancias está pero lo que nosotros hemos observado es que en realidad los cuidadores valoran de forma muy técnica también las intervenciones que están recibiendo o sea no nos hablan tanto de lo amorosos que son los profesionales que no dudamos que lo sean pero nos hablan mucho de lo que han aprendido cómo era su vida antes cómo es ahora cómo aprendieron ciertas cosas para navegar en la red cómo han modificado su salud mental a partir de estar en el centro cómo han podido transferir la información hacia el resto de su familia o sea nos hablan de elementos de algún modo de resultados así que es lo que nosotros queríamos cuando uno elige una entrevista para ese tipo de información es justamente por lo mismo porque de algún modo mantenemos nosotros un poquito el poder para poder ¿cierto? movernos en los discursos de esas personas y no nos quedamos solamente en que nos digan yo quiero mucho a los profesionales y listo no queremos indagar un poco más en elementos específicos y siempre esta es una apuesta uno se encuentra a veces con que las personas no elaboran más allá y que puede ser por características propias o porque en efecto no están percibiendo resultados por parte de la intervención que también uno lo puede encontrar y en este caso hemos observado una pertinencia bastante elaborada por parte de los familiares que nos ha llamado la atención positivamente y también la influencia de la pandemia por COVID-19 en que nos hemos detenido un poquito también como una categoría específica porque estamos en un contexto también post pandemia llamarle así en que los servicios de salud en especial los vinculados a salud mental han hecho o han intentado hacer una reflexión más allá de decir volvamos a la normalidad de listo sino también es un proceso de entender de qué manera hay elementos que la pandemia mencionó que pueden ser positivos respecto de incorporar cambios que puedan ser adecuados entonces aquí también en efecto hay centros que están evaluando algunos cambios como por ejemplo la incorporación del seguimiento a través de sistemas telefónicos o de otro sistema remoto como Zoom u otro tema o incluso el uso de WhatsApp para mantener un apoyo que se generó durante la pandemia con los cuidadores y cuidadoras y esto es bien interesante porque aquí yo creo que más que poder decir a ver plantearlo como una consecuencia aquí nosotros podríamos incluso plantear al revés con agencia decir bueno de qué manera se modifica entonces este programa tomando ciertos estos elementos que fueron aprendidos respecto de intervención remota en salud por ejemplo entonces estos espacios son muy interesantes y en eso y en qué estamos bueno analizando analizando con la información que hemos recabado aquí ustedes ven por ejemplo unas fotos de un trabajo de campo con el equipo uno de los equipos de los centros esto fue cierto es un diagrama en el que de algún modo mediante un mapa conceptual tratamos de elaborar algo que nos interesa elaborar desde esta investigación que es lograr llegar al corazón de la intervención es decir a los componentes centrales bajo el supuesto de que sabemos que vamos a encontrar intervenciones que pueden ser distintas pero qué nos interesaría a partir de esta comparativa esperamos poder tener algo así para todos los centros que logremos trabajar con y llegar a cuál es la esencia cierto qué es lo mínimo el sustento mínimo en términos de los componentes de intervención que debiésemos tener para hablar de que estamos ejecutando el programa centros de apoyo comunitario para personas con demencia y así decirle a Magallanes o decirle a Araucanía o decirle a Coquimbo esto es lo esencial con esto usted cierto mantiene ese corazón pero lo que adorna ese corazón usted puede hacer lo que quiera pero necesitamos este mínimo para poder decir que estamos todos y todas de algún modo ejecutando el mismo programa ese es uno de los desafíos acá tenemos cierto que este en el fondo este análisis de este centro nos llevó a componentes como la evaluación cierto de carácter multiprofesional multidominio que no es lo mismo que también es desafiante quién hace qué por ejemplo quién evalúa qué área y también hay diferencias importantes con el foco de identificar necesidades y prioridades para la persona con demencia su familiar cuidador cierto dirigido este centro a la persona con demencia cuidador familiar y también el barrio y la comunidad interesante nosotros si hubiésemos tenido que hacer esto nosotros solo no hubiésemos puesto eso probablemente eso se incluye consejería y educación seguimiento cierto y alta entrenamiento de los cuidadores centro diurno presencial visitas domiciliarias referencia y conexión con la comunidad y servicios de salud cierto ese es uno de los primeros mapeos que hicimos de intervención con uno de los centros entonces como les decía cuáles son las proyecciones a partir de esto que tenemos es que queremos ver de qué manera podemos aportar a la transferencia de este programa cierto es decir cómo nosotros quizás podemos lograr presentarles a ustedes a los equipos mismos también un modelo progresivo de la implementación de estos centros de manera que si por ejemplo cuando existan más de este tipo de centros hubo otra versión de este centro porque como les decía al inicio no hay programa que no deba modificarse todos los programas se van adaptando en el tiempo pero tendríamos este modelo para entender de manera que no sea un empezar de cero cierto para cada uno de los centros y entiendan también qué es lo que probablemente van a ir a vivir cierto con la implementación que no sea un proceso de incertidumbre esa implementación sino que logremos tener un modelo que incluso nos diga mire usted al segundo año debiese ya tener ciertos indicadores o logros cierto respecto de su implementación con lo que vamos a llamar componentes centrales armonizados ya o sea con esto esta esencia que les decía yo si tuviéramos lo vemos como una cebolla cierto ese corazón de la cebolla que ojalá sea el mismo para todos pero que lo que pasa afuera con las capas más superficiales ahí ya cada centro puede definir cómo funciona y algo que nos interesa mucho también desde esto es poder levantar cuáles han sido las transformaciones y adaptaciones ¿por qué? porque también sabemos que hay dos tipos en esta lógica hay ciertas modificaciones que van a ser espontáneas pero la mayoría de estos cambios son adaptaciones que pueden ser más bien intencionadas y controladas y ahí está el gran desafío cierto cómo de algún modo logramos visualizar ese camino plantear de qué manera se va modificando si se tiene que fusionar con otro programa si tiene que colaborar con otro en fin todo eso la idea es que a partir de este tipo de estudios podamos ir armando un camino para que eso sea mucho más intencionado controlado y evaluado muchas gracias por su atención bien agradecemos entonces gracias a Jan por la maravillosa presentación sin duda genera también muchas preguntas mucho debate a propósito de las presentaciones y las experiencias revisadas ayer así es que por cierto los invitamos a guardar sus preguntas para el bloque que viene después de la presentación de Claudia Claudia entonces nos va a presentar salud mental en personas cuidadoras informales a personas con demencia resultados de una intervención psicosocial ¿Sí? ok bueno buenos días todavía a todos muchas gracias por la invitación a presentar hoy día les voy a comentar un trabajo que para darle contexto así copiándole un poco a Jan porque este es un enfoque más clásico pero que se originó el año 2014 como idea y se ejecutó hasta el 2019 ¿ya? que fue antes de la de la pandemia entonces les voy a comentar los resultados y el contexto para realizar ¿no es cierto? esta intervención psicosocial o no farmacológica orientada a mejorar salud mental en personas cuidadoras de personas con demencia este es un poco los contenidos básicamente por como la literatura define ¿no es cierto? lo que son las personas cuidadoras qué aspectos conocemos acerca de la salud mental de personas cuidadoras acá en Chile las imposibles intervenciones que derivan de la literatura pero que claramente aquí no están analizadas exhaustivamente pero sí vamos a nombrar algunas ¿cuál es la evidencia para los programas psicoeducativos en los que se enfoca la intervención que evaluamos y bueno el proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que se llevó a cabo como les comenté entre el año ejecutado entre el año 2015 y 2019 más o menos ¿qué es lo que conocemos como cuidadora informal? lo vamos a pasar brevemente porque yo creo que todos lo conocemos pero es importante saber que la literatura tiene algunos consensos acerca de cómo se define una persona cuidadora informal versus alguien que cuida de manera formal la persona cuidadora informal se define como aquella que generalmente es un familiar pero puede ser un amigo vecino etcétera tener un vínculo con la persona con demencia pero que no está recibiendo una retribución económica particularmente asociada a la labor de cuidar y en general no está preparada o entrenada para ejecutar esa labor versus la persona cuidadora formal donde efectivamente podría existir esta compensación económica sin embargo sabemos que aquí en nuestro contexto nuestra realidad muchas veces tenemos dos tipos si queremos decirlo así de personas cuidadoras formales una que es aquella que es un profesional del cuidado que efectivamente tiene un entrenamiento para llevar esa labor a cabo y existen también aquellas que son personas que están recibiendo una remuneración económica pero que no necesariamente recibieron un entrenamiento para cuidar como por ejemplo el típico caso de la nana o la señora que trabajaba en la casa que está cuidando a la persona mayor con demencia en ese hogar que efectivamente recibe una remuneración económica pero no necesariamente estaba preparada profesionalmente para esa labor ¿cuál es el impacto en la salud mental de las personas cuidadoras informales? aquí vamos a hablar siempre de las personas que cuidan en el contexto familiar amigo etcétera en estudios elaborados en Chile llevados a cabo en Chile sabemos que existe una alta prevalencia de síntomas depresivos de sintomatología ansiosa y también de sobrecarga después vamos a hablar un poquito de ese concepto que es un poquito curioso por decirlo menos la sobrecarga es un concepto que hay que evaluarlo bien como para saber qué implicancias puede tener ¿ya? ¿y qué factores se relacionan con esa salud mental? ¿ya? sabemos que existen a nivel psicológico algunas creencias que pueden tener las personas cuidadoras que efectivamente se relacionan con tener mayor ansiedad mayor sintomatología depresiva y una peor calidad de vida asociada a aquello lo que nosotros en psicología digamos los psicólogos conocemos como pensamientos disfuncionales tiene que ver con las creencias que tienen algunas personas o la mayoría digamos las personas cuidadoras en un principio cuando asumen esta labor como por ejemplo son creencias que no se basan en la realidad ¿ya? que se basan en educación previa etcétera en cómo te criaron etcétera ¿ya? por ejemplo esto de que solamente yo voy a cuidar bien a la persona con demencia nadie más lo va a poder hacer bien solo yo ¿ya? o que no me puedo enojar no puedo sentir culpa no puedo sentir rabia con la persona con demencia porque si hago eso soy una mala persona soy un mal cuidador ¿ya? o que a veces quisiera que la persona con demencia no estuviera aquí para yo poder estar tranquilo ¿ya? todo ese tipo de creencias ya se asocian a una peor salud mental por lo tanto de alguna manera hay que abordarlas cuando se trata a las personas cuidadoras también sabemos que cuando evaluamos ¿no es cierto? la calidad de vida de la persona cuidadora la calidad de vida asociada a la salud vale decir le preguntamos es una pregunta muy simple del 1 al 100 ¿en qué número digamos usted se clasifica como su salud? el 100 siendo la mejor salud el 0 siendo la peor salud ¿cómo usted se clasifica dentro de esa escala? esa es una pregunta que se asocia a la calidad de vida asociada a la salud sabemos que cuando las personas cuidadoras tienen una mayor sintomatología depresiva y ansiosa la percepción de esa calidad de vida asociada a la salud es mucho más baja y eso explica un 25% de esa percepción estos síntomas explican un 25% de esa percepción por lo tanto eso no es menor ¿ya? el hecho de que tengamos problemas de salud mental haga que evaluemos nuestra calidad de vida como algo bajo de manera baja por lo tanto teniendo en cuenta ese panorama lo que hicimos fue desarrollar una intervención no farmacológica o psicosocial basada en evidencia para mejorar algunos aspectos de la salud mental de las cuidadoras informales esto no es exhaustivo para nada pero cuando planteamos el proyecto vimos que existían distintas intervenciones ya con mayor o menor evidencia para abordar aspectos de salud mental en personas cuidadoras y algunas de ellas están aquí mencionadas como son los grupos de apoyo la gestión de caso tiempo de respiro el aprender a manejar los síntomas conductuales psicológicos de la demencia la psicoeducación y la psicoterapia que en general se recomienda más cuando hay un cuadro más severo o algún diagnóstico ya de depresión o de un cuadro ansioso pero cuando son solo síntomas se tratan de abordar con otro tipo de intervenciones como las que menciono ahí y bueno en ese entonces encontramos que lo que tenía mayor evidencia en la literatura eran los programas psicoeducativos y todo esto era literatura por supuesto anglosajona teníamos nada de evidencia acá a nivel de latinoamérica acuérdense estamos hablando del año 2014 cuando se hizo este protocolo va no me resulta ahí sí ahí sí ya y lo que lo que encontramos bueno cómo definíamos un programa psicoeducativo en general desarrollan destrezas que son de orden cognitiva o conductuales la mayoría de la evidencia si ustedes ven los enfoques clásicos de evaluación de evidencia la mayoría de las intervenciones en psicología tienen que ver con este enfoque cognitivo o conductual pero no porque otras intervenciones no necesariamente sean válidas sino que son más difíciles de medir el outcome estos programas se realizan de manera grupal con un número determinado de sesiones y algunos cuidadores incluso algunas personas cuidadoras las prefieren en vez de alguna intervención de carácter individual por lo tanto como toda intervención puede resultar puede tener resultados positivos positivos en ciertos usuarios bueno también se había visto la evidencia que los programas psicoeducativos disminuían los niveles de sobrecarga y disminuían la sintomatología depresiva y ansiosa significativamente y los pensamientos disfuncionales que son estas creencias que yo les comenté esa era la evidencia que teníamos y por supuesto también allá lo puse al otro lado que existía un aumento de las actividades de ocio que son parte fundamental para el autocuidado de las personas cuidadoras con este marco lo que hicimos fue desarrollar un proyecto en el cual pudiéramos evaluar la ejecución de un programa psicoeducativo aquí en cuidadores familiares de Chile esto fue un estudio piloto nos costó harto así entre paréntesis juntar una muestra para el estudio piloto costó y eso que estamos hablando ante la pandemia o sea costó costó para llegar a este a este n y la idea bueno como les comenté era evaluarlo a través de un ensayo controlado donde tenemos un grupo de intervención un grupo control hacemos comparaciones antes y después de ejecutar la intervención la metodología este ensayo controlado piloto y finalmente 73 personas fue un logro inmenso nosotros pretendíamos lograr más pero yo creo que el logro de 73 personas cuidadoras fue grande porque acuérdense que tienen que asistir o sea todo lo que decía Jan de esto de la implementación uno va aprendiendo con el tiempo ¿no es cierto? que efectivamente hay que como evaluar todo eso también respecto de una implementación en sí no solamente la intervención ya nosotros fuimos muy optimistas pensando que las personas cuidadoras iban a llegar a nuestra intervención y eso fue lo que más nos costó ya que llegaran al lugar por toda la logística que tenían que hacer ¿ya? pero bueno logramos que 73 cuidadores familiares de personas con demencia los asignamos al azar ¿no es cierto? usted va al grupo intervención usted va al grupo control y el grupo control por razones éticas recibía una mañana ¿no es cierto? una jornada con los contenidos más importantes del programa psicoeducativo una vez que hacíamos el post o sea después de que terminábamos la medición les aplicábamos ¿no es cierto? les hacíamos esta jornada a los que no habían podido asistir a la intervención completa bueno de estas 73 51 personas finalizaron la intervención ¿no es cierto? asistieron hasta el final ¿y en qué consistía el programa? consistía en estos contenidos que ven aquí eran en total 10 sesiones el programa original tenía 9 sesiones el que se había aprobado ya en España y en otros países de Europa y finalmente nosotros tuvimos que agregar una sesión más que es la primera que ven ahí que es un poco hablar sobre las demencias ¿ya? y cómo pueden evolucionar educar acerca de la demencia porque nos dimos cuenta que claramente esa sesión faltaba aquí cuando hicimos las entrevistas al inicio nos dimos cuenta que las personas no necesariamente tenían un conocimiento previo lo cual a lo mejor depende mucho de dónde provienen ahora las personas con demencia si están en un centro comunitario como mencionaba ya o en una unidad de memoria etcétera tal vez esta sesión ni siquiera va a ser necesario ejecutarla ¿ya? ahí hay que ir evaluando bueno hablábamos de la importancia de ser cuidador y del autocuidado de identificar estos pensamientos que yo les comentaba y ver cómo esos pensamientos nos hacen tener emociones y conductas ¿ya? porque la teoría detrás nos indica que actuamos pensamos y sentimos todo en conjunto ¿ya? la relación entre las actividades de autocuidado actividades de ocio actividades placenteras y cómo eso también nos cambia el estado anímico entender las creencias y las normas hasta qué punto yo tengo creencias que me hacen actuar de cierta forma las normas que yo creo que debo cumplir etcétera como cuidadora y cómo eso puede generar sentimientos de frustración o de culpa y bueno desarrollar destrezas de asertividad y búsqueda de ayuda que son muy importantes pero para buscar ayuda yo como cuidadora primero tengo que saber que necesito ayuda ¿no es cierto? y que es válido que busque ayuda ¿ya? entonces finalmente es parte de la psicoeducación generar esa creencia de que efectivamente es válido buscar ayuda y bueno entrenar en técnicas de relajación que son muy clásicas para poder en el fondo retomar y seguir adelante con la ejecución de las tareas como les comentaba tuvimos nueve sesiones eran ocho originalmente perdón yo dije diez y agregamos una eran nueve esto era ejecutado por dos facilitadores y es súper importante tener dos facilitadores porque si no es cierto alguien de la sesión alguien de las personas que están trabajando en las sesiones que asisten se puede descompensar ¿no es cierto? siempre es importante tener alguien que se quede con el grupo otra persona que pueda ¿no es cierto? tomar a la persona que está a lo mejor conflictuada en ese minuto no nos pasó la verdad es que no nos pasó los grupos se iban como integrando súper bien y tenían una dinámica natural que permitía realizar las intervenciones pero de todas maneras es importante tener dos facilitadores las sesiones las llevamos a cabo en distintos lugares dependía de dónde eran los cuidadores las llevamos a cabo en unidades de memoria algunas en CESFAM entonces tratamos de que fuera un lugar donde efectivamente las personas fuera familiar para las personas cuidadores y la evaluación de seguimiento lo que les comenté antes las personas que no habían quedado en el grupo que recibía la intervención recibían no es cierto una jornada una mañana con los contenidos más importante ¿qué fue lo que medimos al final como outcome? los más importantes que tenían que ver con salud mental porque uno con una intervención tampoco puede pretender lograr cambios en todo ya esta se enfocó en salud mental y medimos básicamente a lo que estaban dirigidos los contenidos que eran los cambios de pensamiento disfuncionales la satisfacción y frecuencia de las actividades placenteras de autocuidado los síntomas depresivos y ansiosos y la sobrecarga lo que hicimos fue análisis de datos que son propios de este tipo de diseño para evaluar la eficacia utilizamos análisis por protocolo y por intención de tratar los por protocolo quiere decir que analizamos diferencias en las personas que efectivamente finalizaron la intervención y por intención de tratar con aquellos que no necesariamente la finalizaron y bueno se utilizó imputación múltiple y se efectuó el análisis de modelos mixtos lineales múltiples ¿qué fue lo que encontramos? primero uno siempre analiza si los grupos de intervención y el grupo que no recibe la intervención son iguales a nivel pre antes de partir con todo y en este caso sí los grupos eran iguales o sea tenemos cuidadores personas cuidadoras de similares características en ambos grupos el promedio de edad era de 80 años y 83 80 años en el grupo intervención 83 en el grupo control en ambos grupos por supuesto la mayoría fueron mujeres y la mayoría de las personas con demencia comenzaron sus primeros síntomas entre 1 y 10 años atrás ya esa era la proporción mayor vale decir cuánto tiempo llevaban siendo personas cuidadoras era muy heterogéneo en ambos grupos ya no eran personas que necesariamente estaban recién empezando las labores de cuidado había de todo la gente que llevaba muchos años y otros que recién estaban comenzando pero no había diferencias entre ambos grupos y no hubo diferencias tampoco entre las personas que abandonaron el estudio y aquellos que permanecieron hasta el final ay perdón estas son las características de la persona con demencia perdón ya me equivoqué hablé de los cuidadores pero lo que quiere decir es que las personas con demencia habían comenzado con sus síntomas mucho antes y otros recientemente y bueno aquí hablando de los cuidadores lo que encontramos fue que el promedio de edad era de 60 años y de 59 que es lo clásico que vemos acá en Chile que son personas que están entrando a la adultez mayor y están cuidando en ambos grupos eran mayoritariamente mujeres la mayoría estaban casadas tienen otros roles y no hubo diferencias significativas entre quienes abandonaron el grupo y quienes se quedaron y ya pasando a los resultados de medición después de haber efectuado la intervención vemos que hubo una disminución significativa de estas creencias que yo les comentaba las personas que asistieron a la intervención efectivamente disminuyeron significativamente esas creencias o esos pensamientos disfuncionales respecto de los que no habían asistido a la intervención la frecuencia aumentó la frecuencia de actividades placenteras de quienes asistieron a la intervención versus los que no y una satisfacción mayor satisfacción con esas actividades era aumentar la frecuencia y además la satisfacción con llevarlas a cabo esos fueron los resultados principales ahora vamos a tratar de pensar por qué cambió eso por qué no lo demás el tiempo desde que comenzaron los síntomas que es esto que yo les comentaba que teníamos grupos súper heterogéneos desde que habían comenzado los síntomas de la persona con Alzheimer eso no se asoció con las creencias que tenían los cuidadores es decir el cuidador podía llevar cuidando poco mucho y efectivamente tenía el mismo nivel digamos de pensamiento disfuncional no había una relación significativa ni tampoco con la frecuencia y satisfacción de actividades que llevaban a cabo actividades de ocio el nivel de sobrecarga en el post fue mucho menor en el grupo de intervención o sea valesitis disminuyó habiendo ido a la intervención pero esa diferencia tampoco fue significativa respecto del grupo que no asistió y lo mismo pasó con los síntomas depresivos y ansiosos hubo una disminución en el grupo que asistió al taller pero el grupo que no asistió se mantuvo igual el grupo que recibió el taller disminuyó pero estadísticamente eso no fue significativo cuando hablamos de estadística es porque necesitamos una muestra con un número de personas en particular etcétera aquí no lo vimos y bueno respecto de la asistencia y la aceptabilidad hicimos cuestionarios al final y vimos que efectivamente la mayoría había asistido entre 6 y 9 sesiones o 2 y 5 lo que indica una adecuada adherencia lo que nos pasaba es que la gente que lograba llegar a la primera sesión que es lo que les comentaba antes quería permanecer y trataba de permanecer yendo pero el llegar a la primera sesión era complejo nos pasaba que mucha gente estaba súper interesada y después nos decía que no había podido llegar y no podían ir y bueno la aceptabilidad tuvimos un promedio de 3,5 en una escala de 1 a 4 por lo tanto creemos que en el fondo los contenidos la pertinencia la actividad etcétera fue aceptada bien aceptada cuál es la conclusión las conclusiones bueno este es un programa que está manualizado ¿no es cierto? basado en evidencia etcétera y que efectivamente logró disminuir estas creencias en las personas cuidadores y aumentar su satisfacción y frecuencia de actividades de autocuidado de ocio además se observó una reducción en la sobrecarga y en la sintomatología depresiva y ansiosa en el grupo que fue a la intervención sin embargo necesitaríamos que después en las implicancias necesitaríamos evaluar si eso es una tendencia o se mantiene con una muestra que efectivamente logre tener una cantidad de cuidadores que le llamamos potencia estadística en estadística ¿ya? quiere decir que esta muestra fue muy pequeña para detectar si esa tendencia se mantendría con un grupo mayor ¿ya? esto de los síntomas y la sobrecarga y siendo una intervención basada en evidencia este es un programa que es barato en términos de costo solamente se requiere entrenar a los facilitadores para llevarlo a cabo con un poco de la teoría de base que tiene el programa ya que es la teoría cognitivo-conductual y en términos de los materiales nada un manual o sea son fotocopias y el resto es más que nada llevar a cabo las actividades requerimos o sea se requeriría para saber si esas tendencias se mantienen o no hacer un por supuesto un estudio con una muestra mayor y en general como les comentaba los recursos son bastante económicos en términos de llevarlo a cabo hasta donde sabemos este es un estudio de los escasos si es que no sé si hay otro a estas alturas en ese entonces pero a estas alturas capaz que haya otro en Latinoamérica que use esta metodología para evaluar la evidencia en cuidadora y esperamos que ojalá en una muestra más grande tal como comentaba Jan se consideren aspectos de implementación que son súper importantes esto puede ser una intervención que puede ser parte de una intervención multicomponente no necesariamente tiene que efectuarse aislado sobre todo por lo que veíamos antes en la presentación de Jan pero es importante que tengamos evidencia para poder fundamentar la decisión de cómo esto podría servir versus otras o en compañía o complementos de otras intervenciones eso y bueno ahí está el manual y como tengo que hacer propaganda nos pueden escribir en mi care ahí está los correos súper fácil nuestro correo para que nos escriban y nos contacten estamos haciendo hartas cosas interesantes respecto de personas mayores con demencia y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo esos son nuestros dos focos así que muchas gracias aplausos 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 las pensamos también desde el equipo organizador de la jornada para transmitirles también la posibilidad de ir incorporando estos avances investigativos en el que hacer de cada servicio de salud y de cómo eso va bajando también a intervenciones concretas yo entiendo que por ahí también deben haber varias preguntas Daniel tenemos una pregunta desde el streaming que es la primera para la hizo la doctora Slachewski para José Miguel la doctora pregunta José Miguel en qué tipo de población se ha estudiado el riesgo de demencia asociado a APOE4 por lo que entiendo son estudios mayoritariamente en población caucásica bueno el estudio del gen APOE4 ha sido mayoritariamente en población caucásica efectivamente americana y europea no obstante existen muchos más estudios hoy en día en población afroamericana población africana población asiática y en población latina los dos grupos que presentan un mayor riesgo asociado al gen APOE4 es población asiática particularmente Japón y población caucásica europea norteamericana en el caso de la gente que es afroamericana existe un mayor riesgo pero existen otras variantes genéticas por ejemplo hace poco se descubrió que existe una versión del E3 que es como la versión neutra que tiene una pequeña variante y esa pequeña variante incrementa el riesgo solamente en población afroamericana pero no en la población caucásica en población latina por ejemplo no se ha llegado a un resultado tan concluyente con respecto a lo que es la asociación entre el gen APOE4 y la demencia no obstante estos son estudios que usualmente asumen una causalidad directa entre el gen y el desarrollar la demencia este es un gen que no solamente está asociado al desarrollo de la demencia es un gen que se asocia a otras enfermedades diabetes esclerosis lateral hemotrófica accidente cerebrovascular si consideramos eso considerando que este es uno de los genes más importantes asociado a longevidad en las personas estamos hablando que en este otro grupo de subpoblacionales donde se ha estudiado menos donde no tenemos una certeza y donde quizás no se ha encontrado una asociación tan potente como la caucásica existen cuestionamientos con respecto a si los sujetos que tienen estos genes que pertenecen a estas poblaciones alcanzan a desarrollar demencia porque usualmente son poblaciones que están más expuestas uno a determinantes sociales de salud y ya vimos que los determinantes sociales en general modifican el efecto o cómo se manifiesta este gen por ende vamos a tener que independiente que tenga el gen quizás me muero antes por un evento cardiovascular me muero antes por algún otro evento de salud entonces no alcanzo a desarrollar el evento de demencia y eso puede hacer que se vea que el efecto del gen es menos que en una población como la asiática o como la caucásica donde la longevidad es mucho más alta los sujetos viven hasta los 80 85 donde el efecto del gen va a ser mucho más notorio porque tengo mucha más gente con vida a esa altura Daniel si se escucha este ¿aló? si buenos días muchas gracias a los expositores por sus presentaciones muy interesantes yo quiero destacar la decisión de tener en esta jornada un bloque destinado a ver tres ejemplos de la investigación que hoy día se está haciendo en demencia sabemos que hay muchos más hay otros grupos pero hay una decisión de tener este panel y lo quiero relevar porque en un encuentro de la mesa de gestión uno puede preguntarse cuál es el rol que tiene este panel y me gustaría mencionar solamente tres cosas ayer alguien hablaba de lo difícil que es involucrar y convencer a veces a autoridades locales o tomadores de decisión que están fuera del sector salud a subirse a este carro y a llenarse para avanzar en muchos de los proyectos que se mostraron ayer la investigación nos permite tener evidencia evidencia muy concreta de lo que podemos hacer evidencia que muchas veces es internacional pero es valioso tener evidencia nacional y yo creo que esa es una llave maestra cuando nos enfrentamos con autoridades con las que podemos tener diferencias quizás en lo político pero que ante la evidencia científica yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo en segundo lugar yo destacaría también lo importante que es el sentido crítico sobre todo para quienes gestionan la red también en el microgestión un poco el cómic que mostraba Jan que me pareció notable y mantener esa actitud de estar revisando lo que hacemos y estar mejorando constantemente informando la toma de decisiones de la mejor manera posible y en tercer lugar yo creo que es impensable imaginar el avance que ha habido en los últimos 10 años alguien ayer lo comentaba sin el impulso de la investigación o sea yo creo que es uno de los motores fundamentales para avanzar en conjunto con la política pública en este sentido y por último quería plantearlo quizás como reflexión no sé si habrá tiempo para verlo como pregunta pero un poco lo que preguntaba José Miguel al principio si podemos prevenir o no la demencia y ahí es interesante que los estudios epidemiológicos en Estados Unidos en Reino Unido han mostrado que la incidencia parece ser menor a la esperada es decir uno ve los grandes cohortes se esperaba una incidencia mayor y al parecer había la capacidad de disminuir esa incidencia cuánto de eso es atribuible al sistema sanitario y cuánto de eso es atribuible al intersector yo creo que todavía es una pregunta abierta pero en base a lo que mostró José Miguel creo que es bien claro que no puede ser solamente el sistema de salud el que permite ese avance así que eso y muchas gracias a los expositores buenos días Gina Brun de los Ríos muchísimas gracias por las presentaciones realmente súper estimulantes y empieza a encenderse nuestra ampolletita de una serie de cosas que podríamos también estar trabajando en nuestros territorios así que muchas gracias me sumo a los comentarios también la reflexión recién realizada y quisiera quisiera comentar pero también dejar abierta una pregunta y que tiene que ver con hoy día lo que de una u otra forma también han ido mostrando y especialmente en la primera presentación algo que nosotros también estamos viendo en Chile a través de la encuesta nacional de salud donde personas con menores condiciones socioeconómicas tienen mayores prevalencias de hipertensión de diabetes de obesidad y otros tantos factores de riesgo por otro lado la menor cantidad de años de educación también se asocia una mayor carga de enfermedad y hoy día cuando revisamos el tema de atención integral y vemos que cada vez nuestra población está con una mayor carga de enfermedad se hace cada vez más resonante en las cabezas de las personas que vemos estas cifras y que nos gusta trabajar en salud y en determinantes sociales también cómo cómo podemos hacer para que aquellos tomadores de decisión aquellas personas importantes aunque yo me considero súper importante especial para mi familia pero cómo poderlos hacer entender que hoy día la educación es indispensable para nuestra comunidad para nuestro pueblo chileno y cómo entre comillas ir a intervenir en aquellas determinantes sociales que son estructurales que hoy día necesitan necesitan políticas de Estado que puedan hacer que nuestra población tenga no sólo menos demencia sino que también menos infarto medio menos eventos accidentes cerebrovasculares menos cáncer porque finalmente cuando vemos todas estas determinantes que mostraron los factores de riesgo y si vamos sumando también elementos inflamatorios que también son los que van achicando también un poco nuestra reserva cerebral vemos que estaríamos actuando sobre las principales causas de muerte de los chilenos y que además los dejan en muchos casos con una limitancia en su calidad de vida en los últimos años entonces yo lo felicito por poder ir mostrando esta información felicito al equipo organizador que lo incluyó dentro de las presentaciones este trabajo de investigación de tres ejemplos que son los que nos permiten avanzar cuando sabemos dónde estamos podemos decir dónde queremos llegar y qué camino podemos seguir pero el tema es cómo vamos haciendo que esta información tan importante y relevante la vamos transformando en acciones eso no sé si en Estados Unidos ustedes han podido donde tienen algunas cosas solucionadas y otras no ver digamos países como Chile qué acciones podría ir tomando muchísimas gracias por lo presentado hola qué tal oye muy buenas las presentaciones de hecho la estamos discutiendo con la psicóloga del programa también de Ñule escucha igual allá las tenemos todas hay incendios forestales baja escolaridad trabajo agrícola no sé cuál falta de la lista de hecho eventos traumáticos también no sé un poco de todo sería súper interesante replicar el estudio o los estudios en sectores más locales claro porque por ejemplo nosotros tenemos una característica que es bien particular creo que la compartimos con Maule con Ojin quizás el tema de que las personas trabajan trabajan en temas manuales agrícolas que toda su vida han hecho lo mismo anda pica ese palo ahora la tierra no sé y se dan cuenta entre comillas que la persona está mal cuando dejan de funcionar cuando ya no pueden hacer eso pero en realidad la persona siempre estuvo mal o sea no es de ahora sino que puede ser no sé 10 años el tema COVID también marca un antes y un después de hecho una de las preguntas de pesquisa es ¿cuándo empezó esto? pucha por el COVID aislamiento empezó con alguna falla etcétera más que nada decir eso sería interesante como replicar el estudio a nivel local y a nivel bien particular porque todos tenemos características bien distintas por ejemplo no sé Ñule es una región que es relativamente pequeña pero está relativamente aislada no es tan fácil llegar de un lugar a otro o sea como yo vuelco estas atenciones en poder promover que la persona venga pero también que sea más amigable el tema más preventivo porque finalmente si mi CESFAN me queda a no sé un kilómetro diez kilómetros un camino de tierra si en realidad aún hay temas como súper tabú no sé el robo de tierras por ejemplo a personas mayores que eso yo creo que es de los casos que más he visto en estos últimos seis meses como oye mi abuela la llevaron a firmar un documento y listo y ese finalmente es su patrimonio para poder no sé acceder a un ELIAM privado porque bueno en Ñule no hay uno público hay algunas viendas tuteladas pero más allá de eso el ELIAM está en golpen entonces es todo muy complejo incluso me atrevería a decir hasta traumático sería interesante que a nivel ministerial se bajara la indicación o quizás la guía para poder replicar los estudios en universidad para poder hacerlo no sé por lo menos eso se me ocurre después acá y después acá en el café nos espera permiso yo me voy a parar pero porque los quiero ver porque soy patúa y estoy en confianza ya bueno yo soy Marilu Winnit soy médico geriatra y me encuentro hoy día en representación del Consejo Asesor de Salud Mental pero debo declarar también que digamos me siento parte de la familia de la demencia y en relación a eso quiero un poco compartir hacer un llamado no tuve la posibilidad de estar ayer acá presente pero si pude escuchar las presentaciones y la verdad es que me emociona que estemos hoy día acá de verdad que sí porque hace 11 años atrás el año 2012 tuvimos la oportunidad con varios de los que están en este panel de participar en la organización del Congreso Euroamericano de Alzheimer y en ese momento hicimos una mesa de políticas públicas y Chile no pudo presentar Chile no pudo presentar su experiencia en demencia no porque no tuviéramos políticas públicas no porque no hubiera gente trabajando ni distintos esfuerzos pero no había algo constituido que se pudiese presentar y hoy día estamos acá y cada uno de ustedes representa a mucha gente a muchos equipos a muchos profesionales y a muchas familias y si ustedes algunos son de salud sino que también a personas del territorio o sea de verdad que esto ha cambiado y no ha cambiado solo no cambia de forma espontánea sino que cada uno de los que estamos acá y todos los que representan y a esas familias y a esos usuarios somos los que vamos generando los cambios y que lo que les muestro hoy día acá estas tres personas que son maravillosas y que tienen una gran trayectoria de trabajo son personas igual que nosotros no por desmerecer los amigos sino porque en el fondo me refiero de que cada uno ha tenido una trayectoria de esfuerzo y de motivación y que cada uno lo que ha mostrado en el fondo y también se han sentido solos les ha costado encontrar cosas les ha costado encontrar recursos entonces de verdad nada solo quiero agradecer que exista esta instancia porque todas estas cosas en el fondo se pelean y que desde el punto de vista ahora desde el consejo y de la instancia de lo que se quiere trabajar como de la participación o de cómo favorecemos la participación ciudadana en las políticas públicas esto es una instancia de participación no porque nosotros los profesionales y técnicos tengamos la voz de la gente sino porque tenemos la oportunidad de movilizar y de traer también estos mensajes y de llevarlos y que cada una de las cosas que estamos escuchando acá son relevantes y en el fondo acá están sentados algunos que nos conocemos entonces qué importante que se estén relevando todas estas cosas o sea yo ayer escuchaba y de verdad los venía escuchando en el auto y me emocionaba ver qué es lo que estaban haciendo en el anguilucho qué es lo que estaban haciendo en los espejos y cómo tenemos que potenciar digo esos nombres porque son los que pude escuchar pero de verdad que tomemos el valor de esto y que sepamos que cada trabajo que ustedes hacen con sus comunidades también son instancias de participación y que esas familias y que en la tarde vamos a escuchar cierto al tema de los cuidadores no tienen la posibilidad de quizás de presentar al ministerio o al tomador de decisión las cosas pero si nosotros acá presentamos cuáles son nuestras buenas prácticas si escuchamos a nuestros usuarios vamos logrando los cambios y que las políticas sean más representativas así que yo creo que acá de verdad esto es como una lucecita vamos a ver qué pasa aquí a 10 años más y que ojalá que todo esto que se esté levantando hoy día y ahí va para mi ensal cierto se sistematice esta información porque en el fondo lo que necesitamos es lo que cada uno está haciendo en su lugar pueda llevarlo a otro y también ahí invitarlos y decirles me pongo me tomo ya de tu presentación del tema de los centros comunitarios que puta que importante que se está haciendo esta investigación y si tienen la posibilidad de participar en los centros súmense porque en el fondo yo sé que hay temas como administrativos pero a todos nos ha pasado cuando estamos implementando incluso a nosotros ahora cuando estamos partiendo como consejo o en cualquier otra cosa nueva que es complejo que uno lo miren cuando estás implementando es complejo compartir porque a uno le gustaría poder explicar un montón de cosas de por qué está haciendo las cosas de esta forma pero los que están trabajando en esta investigación saben perfectamente en carne propia lo que significa hacer las cosas entonces en el fondo estas oportunidades que tenemos como de abrir nuestra realidad de mostrar el polvo que hay de abajo en la alfombra todas las realidades y todas las dificultades que nos pasan es la realidad nomás entonces tenemos que hacerlo porque esa es la única forma en que vamos a poder hacer que las cosas avancen más rápido Claudia les decía cuánto se demoraron del 2014 al 2019 en lograr algo cuando Claudia y su equipo ya hizo ese esfuerzo y nos da la mano y nos dice mira, ¿sabéis que podemos trabajar ahora con los cuidadores y podemos hacerlo de tal o cual forma? no tenemos que demorarnos esos mismos cuatro años porque ellos ya los sufrieron ellos ya los vivieron a nosotros nos va a costar un semestre o nos va a costar tres meses entonces que aprovechemos estas oportunidades eso muchas gracias muchas gracias también a ti Marilu por todo el apoyo y todo el compromiso durante todo este tiempo y desarrollo también de contenido y formación de equipos de la red de salud así que muchas gracias también por eso estamos por acá y después por aquí Hola, buenos días a todos y a todas soy Ivana Vera soy del Servicio Salud de Reloncabí encargada de Persona Mayor mi pregunta más que nada es para el primer expositor José Miguel Aravena comentar un poco que la zona geográfica que donde vivimos ya los niveles de contaminación con respecto a Puerto Montt ya están muy altos con respecto a eso y con respecto más que nada al material particulado ya también dentro del contexto todavía se sigue utilizando calefacción a leña en todas las casas y obviamente es un problema de salud pública que se está generando mi pregunta igual más que nada es para saber con respecto al material particulado porque me decías dentro de los estudios que se habían visto que habían estudios que decían que habían personas que vivían con material particulado 2.5 si no me equivoco M2.5 y que tenían no había ningún factor de demencia asociado pero habían personas que sí tenían entonces yo quisiera saber cuáles serían como los criterios en sí de diferenciación en esos casos no sé si sabes de alguna respuesta con respecto a eso igual me llamó la atención ¿se escucha bien? sí disculpa solo para clarificar tu pregunta me preguntas en relación a si es que este material particulado particularmente el PM2.5 incrementa el riesgo de la demencia en algunos casos sí porque en otros casos no me encantaría saber la respuesta no pero mira entiendo para dónde va tu reflexión la verdad es que en general la exposición a más material particulado mayores niveles y en general la asociación en muchos estudios se muestra que es como dosis respuesta ¿qué quiere decir eso? a más exposición a material particulado particularmente el del tráfico el de la producción de lo que es la agricultura quema de carbón e incendios forestales ¿sí? se asocia a un mayor riesgo de presentar cualquier tipo de demencia en general ¿sí? ¿cuáles son los mecanismos de acción? son múltiples desde lo que es el sistema cardiovascular o como hablábamos ahí del tema de la inmunosupresión hasta por ejemplo hay estudios muy interesantes donde han analizado autopsias de cerebro de personas que vivían cerca de carreteras o lugares que son altamente densos en tráfico y gente que vive en otros lugares ¿sí? y al analizar las cortes del cerebro ¿sí? se encuentra una mayor densidad de metales pesados en los ventrículos del cerebro que son estas zonas por donde pasa el líquido cefalorraquí entonces no solamente este impacto como más lateral asociado al sistema respiratorio o al sistema cardiovascular sino que eventualmente podría tener un impacto que es mucho más directo en el mismo cerebro ¿qué podemos hacer al respecto? todo esto es intervención toda esta información muy nueva ¿sí? recién ahora estamos tomando conciencia de estos determinantes y de lo importante que son lo mismo quisiera tomar el comentario del Nicolás que muchos de estos estudios que les estoy mostrando y también tomando el comentario de la doctora Arlachewski son estudios que se han hecho en población norteamericana europea donde usualmente se invierte más dinero para hacer estudios ¿sí? entonces está muy fértil esto no tenemos mucha claridad de cuáles son las intervenciones si tenemos estudios de por ejemplo lo que hablábamos sujetos que vivían en zonas que tenían altos niveles de polución del aire donde esos sujetos viven en zonas donde se ha reducido la cantidad de polución en el aire presentan menos riesgo de desarrollar demencia que los sujetos que siguen viviendo en zonas donde la polución del aire es alta entonces es como evidencia igual alentadora de que mira si ponemos estas políticas que son más restrictivas o estructurales eventualmente esto podría tener un impacto en reducir al menos el riesgo de desarrollar demencia en ese nivel pero a nivel local estamos o sea necesitamos estamos bien al debe con todo esto ¿sí? zonas rurales por ejemplo porque todos los determinantes que les mostré aquí son son determinantes muy urbanizados ¿sí? los determinantes de las zonas rurales son diferentes ¿sí? por ejemplo quizás el acceso a salud de un determinante que tiene más relevancia cuando hablamos del sector urbano o de rural o depende quizás del sector rural qué tipo de contaminación en la que se ve expuesto quizás la de la leña ahí tenemos otro tipo de contaminación del aire ¿sí? y lo mismo que mencionaba la doctora también con respecto a estos factores genéticos la mayoría de los estudios nosotros vimos en el gráfico son en población caucásica entonces también tenemos un déficit o tenemos una deuda pendiente con hacer más estudios relacionados a cuáles son los factores genéticos por ejemplo que se asocian a demencia en nuestra población en particular si se ve esta misma tendencia con estos mismos genes o si son otros genes los que predominan así que eso claro y por eso ahí el desafío es como también desde los mismos equipos va levantando estas preguntas de investigación va levantando probablemente procesos de desarrollo o aplicación de las metodologías probablemente otro estudio en torno a poder levantar esa información ahora no tenemos las bases de datos no siempre tenemos los tiempos lo sabemos pero probablemente también es como este desafío que veíamos en la mañana de cómo también vamos repensando nuestra acción también cómo vamos pensando nuestra investigación última palabra y cerramos ¿se escucha? sí bueno yo soy Pilar Arrozamena del Servicio Metropolitano Sur y quería hacer un comentario más que nada a mi sal igual tomando un poco de las últimas palabras yo veo difícil o sea creo que la investigación es súper importante potenciarla a todos los niveles pero siempre van a ser van a ser como algunas intervenciones aisladas y creo que tenemos como país como un recurso súper importante que quizás no estamos aprovechando tanto como en base al último comentario que hacía tenemos registros clínicos que son bastante potentes pero muchas veces lo que registramos o los indicadores que se piden desde Minsal vienen duplicados ¿verdad? o estamos midiendo metas o indicadores que no tienen tanta evidencia ¿qué tal si tomáramos todas estas investigaciones que se están haciendo a nivel local y la traspasáramos a los formularios de Rayen de las distintas fichas clínicas y ahí podríamos tener una información muy rica y cruzarlo después con la exposición a distintos determinantes sociales o pesticidas o acceso o sea podríamos generar el dato ya está solo que quizás estamos levantando datos que sobran o son innecesarios me cortaron me censuraron no, no, pero eso ahí no sé no, no, no en verdad terminé me autocensuré ya me han afonado pero eso como aprovechar los registros más que porque si bien no hay plata ¿verdad? en este país mucho para investigación sobre todo para estudios de causalidad que se necesita como una corte ¿verdad? o sea, si partimos hoy día quizás en el futuro vamos a poder tener incidencia y medir esas cosas Muchas gracias por el comentario y claro dentro del ministerio lo tenemos en cuenta sobre todo las alianzas estratégicas con los núcleos de investigación acercar la academia y los investigadores y las investigadoras al Plan Nacional de Demencia tiene esa función también el Plan Nacional se construye entre todos y todas y una parte fundamental también son esas investigaciones y los investigadores asociados ahora claro todo el otro tema de registro y de cómo eso luego se cruza con el cohorte en fin es un temazo que nos excede por mucho a nosotros pero por cierto que estamos muy también interesados en que eso se desarrolle ¿sí? no sé si quieren conversar ¿sí? yo como muy de acuerdo con lo que planteó Pilar sí y solo también sumar que bueno nosotros por decir así no me gusta hacer esa dicotomía como entre la academia porque yo creo que siempre estamos mirando los problemas ojalá en la realidad de las cosas no es lo que a nosotros se nos ocurra o pensar que hay cosas que estén pasando sino ir ojalá bueno es el ideal bueno hablo por mí entonces como en efecto aprender de la realidad de la ejecución de las cosas porque ahí están los problemas ocurriendo de verdad no tenemos que inventarlos nosotros y ahí yo creo que bueno el mundo actual de nuestro país también hace que por ejemplo muchas veces las universidades estén involucradas con los distintos dispositivos o programas ya sea a través de docencia u otro elemento y ahí también hay un espacio rico que se puede aprovechar muchas veces nos pasa a nosotros que a partir de una visita o diálogos en estas mismas instancias se generan acuerdos que después derivan a un proyecto o a una publicación o a indagar en algo me dicen oye tenemos estas bases de datos podemos mirarla o piensan en este proyecto y se van estableciendo ahí diálogos y eso también es un espacio que si inicia en lo informal puede después derivarse a espacios también formales de aporte y producción de conocimiento bien quedamos hasta acá entonces con el panel muchas gracias a los investigadores un aplauso de verdad volvemos vamos al cafecito y volvemos 11.40 por favor muchas gracias gracias ¡Gracias!